¡Suscríbete al canal! Es verdad que yo en mi caso con la boca pequeña, yo venía con una camisita vaquera y me he traído por si acaso la chaqueta del smoking porque dijo Dani Carandé, voy el vestido de gala y me gustaría que los maravillosos compañeros de la televisión, yo solo miro a cámara cuando hablo con Sonia, con Laura, todos los que están allí, enfocada Dani, todo el programa no, medio programa Dani, medio programa Alaska, es que Alaska estoy acostumbrada a ver la vestida de gala. No, pero vamos a decir la verdad, yo no me creí en su momento lo de Dani y cuando he entrado en el taxi he visto un mensaje donde confirmaba que venía de smoking y yo lo que he hecho es ponerme la bufanda como un palabra de honor improvisado. Pero lo que yo no sé es por qué no me creéis, tan poca confianza os doy. Pues mira, yo ahora me arrepiento de haberte, de haber puesto en duda tus palabras porque además yo lo digo aquí dentro y lo digo fuera, creo que de todos los que integráis esta mesa estás en el top 5, ¿sois 5? Pero bueno, somos 5. Bueno ya, pero cuando vienen Carlos y Bea... Entonces, pero tus informaciones son siempre buenas, Dani, aquí sí, Alaska. Está en lo que tiene que estar. Pero claro, mira, es que estoy maravillada, estás guapísima. La vieja. Enhorabuena, de verdad, me parece un acierto. No has prestado, es mío, ¿eh? Es propiedad, ¿eh? Sí, sí, lo sé, sé que lo has lucido en otras ocasiones, pero sobre todo lo que me parece es que te sienta como un guante. Es que, claro, tienes un tipo en el fajín. Anda, y lo has notado al ponerte el fajín. ¿Tú no sabes la primera vez que me puse un smoking? A ver, cuenta. Tiene gracia. Yo no tenía smoking. Hace años me invitaba a una fiesta de Dior en el Rich. No sé quién, bueno, una. Y yo no tenía smoking y le pedí uno a Elio, a nuestro amigo Elio Valderrama. Y tenía muchísimos, y Mariñas también tiene muchos. Y fuimos a su casa a probarme smoking. Y en una de estas me da unos pantalones de Mariñas. Me quedaba por la rodilla. La risa, no sabía lo que fueron. ¿Y al final llevaste ese? No. No, llevé uno de Gucci, llevé, me parece. La verdad es que el tipo de Elio y el tuyo no tienen mucho que ver, todo hay que decirlo, porque Elio Valderrama está clásicamente, lo que se dice, muy mazado. Sí, más que yo. Venezolano guapo, con mucho músculo. Tú, insisto, se ha hecho el smoking para ti, Dani. Muy buena, Percha. Muchas gracias. Eso es, eso dirían las madres. Muy buena, Percha. Por eso fui modelo con Alba Carrillo. Pero eso duró 15 minutos, Dani. Bueno, hija, pero tú no tienes una foto publicada siendo modelo, yo sí. Yo tengo una foto en Telva. Salió una vez en Telva. Ah, bueno, vale. Lo he perdido, pero seguro que está, bueno, seguro que lo tengo guardado en algún sitio. Salgo así, es pequeñita, es verdad. Y también voy de smoking en una fiesta. Pues mira, la semana que viene traeré la foto. Yo también he salido en revistas de moda. Yo en las revistas tipo Hola, 10 minutos, eso no hablo. Yo ahí no hablo. También tengo que decir que salí de modelo, pero de espaldas. No se me ve la cara. En una producción de 10 minutos. Oye, pero pagada. Gente con estilo, ¿no? No, no, era un gente con estilo, era una producción de moda aparte, de Rosa Clara. Hoy es una noche vieja, casi de gala. Siempre celebramos con Sidra el Gaitero. Siempre traemos nuestra botella. Siempre tiene, luego que haga los honores, Dani, ¿verdad? Sí, claro. Porque nosotras, yo estoy bastante floja en eso de abrir botellas. Y además será el momento de recordar a las personas a las que queremos y a las que quieren ustedes. Y hoy Alaska, que yo todos los años lo hago, el consejo para las uvas, para empezar el año. Que siempre lo dejo por... Bueno, mañana, Dani. Bueno, mañana, pero que lo dejo hoy a los oyentes. Mañana que es el cumple de Dani y que esa es otra de las razones para celebrar. Este lingote gigante de oro está lleno de pasteles. Pasteles que nos ha traído Dani y que ahora degustaremos. Yo no he comido desde las 5 a propósito. No sé, llevan mandándome mensaje. He comido medio roscón y he dicho, ya me aguanto hasta final de la mañana. Que, por cierto, voy a ser probadora de roscones, que lo sepáis. ¿Eres jurado? Qué suerte. ¿Lo has conseguido? Sí. ¿Dónde? En una panadería que se llama Amasa, que tiene relación con unos amigos míos y me han pedido, por favor, que sea jurado rosconero. Y tú estás muy compungida, ¿verdad? Bueno, para decirte que no he contestado porque tengo que hacer una canción o componer una poesía o algo para... Bueno, pero eso lo hacemos en un momento. Una panadería estupenda. En fin, bueno. Temas. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos muchos temas. Fíjate que empezábamos la mañana, los jueves suelen ser días aciagos en esto de la Crónica Rosa. Pero hay que decir que hoy tenemos que hablar, por un lado, Ana Abregón y las campanadas. Tenemos que hablar de Rocío Carrasco y ese virgencita que me quede como estoy, que les ha espetado a los periodistas que la estaban esperando. Muy simpática, por cierto, todo hay que decirlo. Y cuando uno se pone simpático es de agradecer. Por ende, pues Olga Moreno y Antonio David Flores también han sido protagonistas de la jornada. Y tendremos que hablar de Bárbara Rey y de Bigote. No sé si de Bárbara Rey y de Bigote... Esas palabras de Bigote. Por este orden o de Bigote y Bárbara, porque... Bueno, en este caso el que ha hablado o no ha sido Bigote, ¿no? Ha hablado para dejarnos... He dicho ha hablado o no. Venga, vamos a empezar por Bigote Arroce. Yo voto porque sí, porque... Bueno, antes recomiendo BIO, eso sí, para que todos los oyentes estén tranquilos, que sepan que BIO va a permitirnos precisamente respirar un aire tranquilo y que estemos a gusto en los espacios menos ventilados. Bueno, BIO, 900, 730, 122 es el número al que pueden llamar si ustedes quieren regalarse estas Navidades BIO y encima disfrutar del 15% de descuento que les ofrecen si llaman de parte de esta emisora de Libertad Digital, Es Radio. Lo van a notar en cosas tan simples y familiares y domésticas, como por ejemplo los ronquidos. Descienden al respirar mejor, se ronca menos. O por ejemplo también en la piel, personas con dermatitis atópica, esos picores que no salen a veces con las calefacciones centrales. Ahí está BIO para ayudarnos. Repito, el número 900, 730, 122. Venga, vamos a por Bigote Arroce y lo que ayer dijo de su relación o no con Bárbara Bey. Sí, que por cierto, yo lo hablaba con Alaska antes. Era en un acto en Málaga, en la inauguración de la estatua. Yo creía que ya la habían hecho y ya la habían inaugurado. ¿Cuánto tiempo ha pasado de la muerte del chiquito de la calzada? Todos estábamos un poco en ese dato erróneo. Claro, es que ha pasado bastante tiempo y no habíamos tenido noticia de que se le hubiese hecho algún homenaje de este estilo. Yo creo, fíjate, que fue antes, justamente era con la pandemia. Y teníamos ese lío. Como esa parte de la pandemia la hemos borrado en nuestras vidas. Además, esperaba Paz Padilla, varios digitales titularon Paz Padilla, se ausenta del homenaje. Es verdad que Paz Padilla empieza sus inicios, tienen estrechísima relación con Chiquito. Con el programa aquel de los chistes. Bueno, es que yo he vivido aquella parte de la historia, porque Antonio Herrero contrata a los dos. Primero contrata a Chiquito y después contrata a Paz Padilla. Y él venía a los programas en directo, venía a Paz Padilla. Y sobre todo lo que hacíamos eran los bolos. Pues cada vez que había un viaje fuera, pues nos llevábamos a Chiquito. Hay un restaurante en Madrid, que está por el barrio de Salamanca, no sé la calle ahora mismo, exactamente. Que cuando vas al baño, escuchas los chistes de Chiquito. No me lo puedo creer. Y claro, estás allí, haciendo tus cosas, y estás escuchando a Chiquito. Y te quedas un buen rato escuchando. Sí, sí. Es un humor que hay que decir que no gusta a todo el mundo. No, a mí me encanta. Eso sí, el restaurante es muy pijo, muy pijo, muy pijo, pero luego vas al baño y estás chiquito. Pues venía a los viajes Chiquito. Venía su mujer, que era cariñosísima. Qué linda. Y venía a los viajes Paz Padilla, me acuerdo entonces, con su primer marido, y acababa de dar a luz a la niña. Y yo me acuerdo que a esa niña la he acunado yo en un avión. Por supuesto, Paz Padilla ni se acuerda. Ha sido cangureta de los niños. Pues claro, es que yo, como era lerda... Me dejaban a todos los niños. ¿Cómo? No, hombre, no. Siempre me han gustado los niños hasta que los tuve. Esta confesión, no sé si debería hacerla. Oye, que tienes unos hijos estupendos. No, no, no. Siempre me han gustado los niños y me siguen gustando bastante. Bueno, Alastia también es muy niñera. Federico es tremendamente niñero. Tú eres bastante niñero, Dani. Yo con los míos. Yo con los míos. Yo con los míos. Entonces estás esperando llevarte los míos de marcha, que yo te conozco. Yo amo. Bueno, fue... Manero se llama el restaurante. ¿Se llama? Manero. Manero. Vale, pues ya lo tenemos en cuenta. Me lo manda Emilia de Cocoa. Al que felicitamos las fiestas, por cierto. A él y a Adolfo, que siempre nos están alegrando la crónica rosa. Bigote a Roset, palabras exactas que pronunció. Las quiero recuperar para que ustedes... Si no, diles tal cual, porque... Efectivamente, tengan su propia idea de lo que piensa él. Le preguntan por el tema. Bárbara, ¿tenéis una relación? Dice, para nada, para nada. Estamos muy bien, somos muy amigos y nada. Pero hoy es el día para hablar de chiquito. Dice que lleva mucho tiempo soltero y nos acusa una vez más a la prensa, pues, de inventarnos sus affairs. Esto es el destino, nunca se sabe. A ver, ha venido a decir lo mismo que Bárbara. Es que no es un ligue nuevo ni nada. La empiezas al nivel que sea. Te notas que estás tonteando, notas que te gusta la persona, ha pasado algo, no ha pasado nada. Y te pillan. ¿Y cómo le pones nombre a eso? Si no, ni tú mismo puedes decir nada. Pero es que te pillan. ¿Cuántas veces hemos ido, que hemos coincidido tú y yo? Y no nos han pillado nunca. Y no nos han pillado nunca. Y hemos ido, pues, no sé, a cenas en el Florida Park y hemos cruzado todo el retiro juntos. Y no nos han sacado una foto. A ver, eso no es una excusa, Dani. Yo creo para que estos dos... Yo os digo mi opinión personal. Yo creo que tienen algo, tienen un quechós, como diría Charles. ¿Y qué le vamos a decir? Sí, o lo que dice Federico. Algo que se está calentando en la olla. Algo que estaba en el pasado y ahora... Una tensión sexual que se tiene que resolver de alguna manera. Porque recordemos que Vigote trabajó en el circo de Bárbara y... ¿Bárbara nunca trabajó en el 1, 2, 3? No sé si fue invitada, pero... ¿Ella era la zafata? Ella era la zafata de señoras y señores. Que era el programa estelar de Lazarov, donde los fines de año maravillosos, por ejemplo, eran un especial de señoras y señores. Inmediatamente después hizo Palmares. Entonces, yo no sé si en el primer, cuando estaba Victoria Abril, estaba Bárbara. Pues lo vamos a buscar ahora mismo, porque esto es un continuo tener que buscar datos. Yo es que creo que no, ¿eh? Yo también creo que no, que eran señoras y señores donde estaba Bárbara. Yo ahora ya le puse las gafas y el mayor, así, por mi cuenta, pero no lo sé. Sí que ellos han reconocido, que son amigos desde hace muchísimo tiempo, y que Bárbara se puso de parte de Vigote en algunas de las polémicas, sobre todo que tenían que ver con las hijas, que no con Teresa Campos, ¿eh? Y ahí ha sido muy explícita. Y he dicho, oye, que yo... Sí, de cómo las hijas hablaron de Vigote cuando la relación terminó. Eso es. Es que esa es una de las noticias que parece que pertenecen a este año que te dejamos, pero no, ya tiene dos. Es que el abandono... Bueno, el abandono... Ya somos mayorcitos, efectivamente. El otro día es que dabas tú una explicación muy coherente de lo que pudo pasar, ¿no? Es decir, oye, a lo mejor le mando un mensaje que malinterpretó Teresa, o que no leyó, o que dejó en no leídos, o vete tú a saber. No sé. El caso es que los dos tienen derecho a rehacer su vida. Y Vigote lo está haciendo, y además por la puerta grande, si es con Bárbara Rey. Bueno, pues lo veremos. A ver, lo gracioso de esta historia es que Bárbara Rey y María Teresa tuvieron una guerra. Eso es el... Pero el otro día, insisto, a ella la cogían con las bolsas de no sé qué supermercado, volviendo de hacer la compra... Que iba a casa de mi Sofía. Y hay un momento en el que la periodista o el periodista le pregunta, dice, porque tú te llevas mal con Teresa, y ella solo le mira. Y dice el periodista, dice, bueno, entonces estás diciendo que sí. Dice, no, no, no. Yo no he dicho que sí en ningún momento. No me llevo mal con Teresa. Eso lo has dicho tú, sí. Eso está... Bueno, eso se ha visto, yo creo, que en las televisiones. Entonces, ella no quiere líos. Yo creo que Bárbara Rey está en un momento... También acordaos de que toda esta información surge en el día en el que se dice que se tiene que pasar por el Senado a declarar, que al final ha quedado en agua de borrajas, pero a lo mejor también ella, que es lista y conoce el medio, dijo, oye, Bigote, vamos a hacer cortina de humo, vamos a quitar este tema en medio, porque yo no quiero que me vuelvan a relacionar con Juan Carlos primero. A mí me gustaría saber dónde está Bárbara ahora, si está en Madrid o está en Marbella. En Marbella. Si está en Marbella y Bigote ayer estaba en Málaga. Ya. Igual hay encuentro. Ya. Bueno. 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 Pues siempre puedo venir. Pues si es como estáis todos siempre tan pendientes, si hay foto la tendréis. Claro. Los compañeros de... Que hagan guardias, efectivamente la tendrán. Bueno, finiquitado el tema de Bárbara Rey. O también puede haber una exclusiva de ambos. El Cristo se me va a mí y Bigote a Roset. Sí. No, ¿sabes qué pasa? Que se me ha pasado por la cabeza esa especie de serie que van a hacer y en la que van a estar los dos. Pues que no sé si cuenta con el beneplácito de Bárbara Rey, de Sofía Cristo, si hablan de su padre, del otro hijo, el hermano de Sofía Cristo, si hablan del domador. Es que como nos hemos metido en esta vorágine de series y series y demás, pues qué queréis. Yo no sabía que Bárbara era abuela ya. Por parte del hijo. De parte del hijo. Fíjate que el niño se retiró de todo esto y nunca... Yo no sabía que Norma Duval era abuela y ayer cuando lo leí en el aula... Sí, hombre, claro. Lo que le faltaba era la niña. Norma, que también fue azafata de señoras y señores. Si buscáis, estaban Ángela Carrasco, Lacantudo, Norma Duval y Bárbara. Esos son los inicios. Hay una foto de Norma cuando la conora Miss Madrid, que te la voy a enseñar, la publicamos en 10 minutos en la del 70 aniversario, que es Norma en bikini, con sus dos compañeras que habían sido primera dama y segunda dama, en bikini con pieles, por medio de la Gran Vía, se ve el cine Capitol. Fotaza. Una fotaza. Yo creo que es probablemente el mejor cuerpo, ¿verdad? Absolutamente. Que hemos podido ver. Y además es que vino antes de la pandemia. Aquí, ya sabes, AP, DP. Antes pandemia, después pospandemia. Espectacular. El cuerpo de esta mujer es espectacular. Por cierto, ¿se puede decir que ayer la guapísima Arancha del Sol? Arancha del Sol nos mandó un beso gigante. Hicimos, claro, vanagloriamos ese reportaje. Me sorprendió muchísimo. Era la primera vez que posan juntos desde su boda. Nunca habían querido volver a pasar. Lo que yo contaba ayer, a la verdad es que seguro que se acuerda, aquella portada de sorpresa de Ana Obregón. ¿Te acuerdas? Que querían, que salían supuestamente de la misma habitación del hotel. No me acuerdo. Ana y Finito. Ana y Finito, supuestamente. No, no me acuerdo. De esa portada no me acuerdo. Bueno, en caso es que son una pareja que mirará. Ahí está. Tan juntitos, tan revueltos y queriendo celebrar otros 20. Vamos a parar un momento. Vamos a saludar a Pedro Tocavenz, porque estamos ya a las puertas del año que viene y no ha cambiado casi nada la cosa. Hay que protegerse de la misma manera con Protergen, que es toda esa línea de productos específicamente creados para combatir los virus y las bacterias. Además, tenemos cuatro modalidades. Pedro, buenos días. Hola, buenos días. Efectivamente, hablar del fin de la pandemia está muy lejos de ser una realidad, y más cuando sabemos que los virus en general y el del COVID en particular mutan por supervivencia mientras tengan una posibilidad. La aparición de Omicron es una muestra de ello, y menos mal que esta mutación del virus parece no ser tan letal. La incidencia crece día a día y no podemos ni debemos relajarnos. Vacunarnos es imprescindible, pero no suficiente. Y todos los científicos están de acuerdo en el uso de medidas preventivas, que son nuestra mejor protección. Y si hablamos de protección, efectivamente hay que hablar necesariamente de Protergen. ¿Por qué las mascarillas se contaminan? Pues Protergen mascarillas, que dota de una doble protección a las mismas, gracias a los guiones de plata que son un biocida universal. Una sola aplicación nos asegura una barrera adicional por más de siete días. Protergen crema de manos, las manos, son un vector de contagio, como venimos diciendo, muy importante. Ahora, con solo cambiar el uso de geles hidroalcohólicos de nuestra crema de manos habitual por Protergen crema de manos, nos da un doble beneficio, protección y cuidado de nuestras manos. Y para la ropa, que usted a veces lo menciona, que es un reservorio de microorganismos, pues Protergen lavadora y Protergen textil, para la ropa que no lavamos a diario, que forman un escudo, una coraza de plata, que aniquila los microorganismos por un periodo de siete días con una sola aplicación. Protergen ahora es nuestro mejor aliado, y no debemos olvidarnos, ahora que viene el fin de año, de utilizar Protergen. Y si tienen alguna duda, por favor, no lo duden, llamen al 91-351-9108, 91-351-908, y pidan Protergen en farmacia y para farmacias del Corte Inglés. Y no quiero olvidarme de, bueno, pues, desearles una feliz salida y entrado de año, que bien nos lo merecemos. Eso es, efectivamente. Como siempre, gracias, Pedro Tocaven. Gracias a ustedes. Feliz año también a vosotros, a todo el equipo que hacéis posible, que estemos más seguros, gracias a Protergen. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Es la mañana. Es radio. Se va todo el equipo al otro lado del cristal, prácticamente se van yendo. Ya saben que entran a las tres de la mañana. Feliz Navidad, a Dania, a Vanessa, a Sara, a todos los que están ahora mismo en casa, a Rosana, a Felicitación Especial. En nuestra nueva adquisición del equipo. En nuestra nueva adquisición. Que está allí, que no le ves. Sí, Javier, claro que sí. Pero es que, como es pequeño, pues, no le veo. Un metro 97, si no me equivoco. Bueno, que tenemos más temas en la Crónica Rosa. Obviamente, hay que hablar de Ana Obregón, que es fatídica noticia. Sí, fue la última noticia. Bueno, vamos a ver, fatídica noticia. Hablando de Ana Obregón, además, que lleva una temporada terrible, yo creo que esto era un pequeño impulso, una pequeña ilusión. Bueno, pero el impulso, sí, bueno, ya lo hizo el año pasado y este año ya había trabajado más, ¿sabes? Estaba volviendo. Un poquito de Ana. No, pero bueno, en televisión, pero sí ha estado haciendo cosas de publicidad durante todo el... Pero que se te fastidie la última noche, que son las campanadas, que ella tiene esa dedicación especial. Sí. Porque eres positivo en COVID, ¿qué quieres lo que...? Además, Ana... Pero ahora las... A ver, está muy bien, pobrecita Ana, la mandamos un gran beso desde aquí. Pero ¿sabes qué pasa, Dani? Que yo creo que ese tipo de pequeñas ilusiones a personas que han pasado traumas tan brutales como los de Ana Obregón les ayudan a vivir día a día. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, pues desde aquí le mandamos nuestro saludo más cariñoso y espero que la veamos en otras ocasiones. Y recomiendo a la gente, que también se preparan para llorar si lo ven, la entrevista que hace en la revista El. Ella. Ella. Es verdad que por escrito es diferente, ¿verdad? Que en visionario. El año pasado, yo lo dije aquí a la vuelta del día 31, yo creo que aprovechó ese discurso Televisión Española, no ella, para hablar de otro tema que no tenía que ver con las muchas víctimas del COVID. A mí no me gustó ese discurso que le hicieron hacer, pero este año me apetecía mucho volver a ver a Ana porque... Bueno, porque siempre gusta ver a Ana Obregón. En Telecinco están en el aire. En principio Pazpadilla sí que va a estar. Sí va a estar y lo hacen desde Jerez, me parece. Pero yo reconozco que mi corazón se divide entre... O de vejez. De vejez. De vejez la frontera, perdón. ¿Qué ibas a decir, Dani? Perdona. A ver, datos que yo no sabía. Ana no iba a vestir de su diseñador de cabecera de los últimos años. Porque ayer cuando lo comunicó en Instagram dio las gracias a otro diseñador. Cosas que me llamó la atención, la verdad. Y dos, yo ya soy malo. A ver. ¿Cobrará o no cobrará? Bueno, pues claro, esa pregunta... Es la pregunta, oye. Pues aquí depende de varias cosas. Si tú tienes hecho, digamos, un paquete... Con telepasión. ...que se dice que, bueno, pues por una serie de intervenciones, pues yo creo que ya está, ya está. Además es algo ajeno a tu voluntad, pero es verdad que los que somos autónomos tenemos esa desgracia. Esa desgracia. Que si no trabajamos, no cobramos. Es así, bueno, los que nos estén escuchando y estén en esa condición fiscal lo saben perfectamente. No hay bajas, no hay nada por el estilo. Yo confío en que este año, que en el 22, va a ser un buen año para Ana. Yo sé que está volviendo a hablar de esa obra de teatro que iba a hacer con Andoni y vuelvo a estar encima de la mesa. Bueno. Ayer, justamente, hablando con una compañera, me lo decía. Pues el teatro es muy satisfactorio en determinados momentos. Es satisfactorio siempre. Pero te produce una rutina que está muy bien para mentalmente estar en otra cosa. ¿Satisfactorio, dices, en cuanto a sentimientos, no económicamente? No, cero. El teatro es cero satisfactorio económicamente. O sea, está clarísimo que el que hace teatro es por devoción. Es así. Pero es una de las cosas que más satisfacción da. No solamente por el contacto con el público y si luego es un éxito y todo eso, sino por la rutina que tú estableces en la vida, que en nuestro caso no suele ser. Y mi máxima rutina es venir a veros. Básicamente es lo único que tengo fijo a la semana. Luego las cosas cambian. Y tener una rutina que te establece cada día es, bueno, yo creo que muy bueno cuando tú no estás especialmente bien. Efectivamente. Bueno, pero hablando de La Noche Vieja, tenemos que preguntarnos cómo la van a celebrar nuestros famosos. Le preguntaban a Rocío Carrasco, no sé si anoche o hace un par de noches, ha salido a cenar. Dicen las crónicas, su pandilla, David Valdeperas, las personas que la han apoyado este año durante la presentación de su docudrama. Decía la revista Forbes, y además aquí estoy leyéndoles directamente la opinión de esta publicación, que es una de las 20 personas que más han influido en nuestras vidas en este año 2021. ¿Pero para bien o para mal? No dice más. Dice, claro, se puede influir bien y se puede influir mal. En algunos casos será para bien, en otros será para mal. Dice, Rocío Contar la Verdad, leo textualmente la explicación de Forbes, Rocío Contar la Verdad para seguir viva fue el formato televisivo donde se dieron la mano la crónica rosa, la denuncia y el revulsivo social. ¿Qué más? Levantó una polvareda sin precedentes por llevar al prime time de una televisión generalista el debate sobre la violencia de género. Bueno, pues yo si leo este texto pues te puedes imaginar, yo particularmente estoy en desacuerdo porque creo que se ha hecho un espectáculo de algo que tendría que haber sido y se ha alargado una cosa que aquí lo hemos defendido. Alasca y yo, es que lo que queríamos era corazón. Yo dije lo tuyo, si hubieran empezado por el especial Rocío... Y al final nos vamos a quedar sin corazón, Alasca. Sí, es lo que... Pero que lo hubieran hecho al revés, ¿verdad? Si hubieran empezado por ese especial Rocío Jurado, que hubieran enfrentado o no a la familia. Estoy segura de que sí porque hubieran salido con él. Eso es lo que queríamos. No me han invitado, a ti sí te han invitado, lo habéis hecho con tertulianos que nunca conocieron a Rocío, etc. Pues ahí hubiéramos tenido una polémica de otra índole. Lo que pasa es que aquí, efectivamente, Rocío Carrasco ha irrumpido en el panorama. Cuando hagamos el especial resumen del año pasado, que en algún momento digo yo que tendremos que hacerlo, ella es efectivamente una de las personas que están entre los cuatro o cinco que más han hecho por reactivar esta crónica rosa, ¿no? Totalmente. Pero digo ella, digo Antonio David Flores y un etcétera de circunstancias familiares que meten a todos en el mismo saco. El año que viene tenemos el otro documental. Se supone que en este caso se ciñen en la persona de Rocío Jurado. Ya no sé si van a apuntar con bala al resto de participantes, pero en cualquier caso... Pero fijaros, yo estoy haciendo memoria. Y cuando en este verano el cuñado de Rocío, el marido de Gloria, sí dijo, cuando mi sobrina se siente y hable, yo me sentaré y matizaré. Se ha hablado mucho... Mirábamos eso. Se ha hablado mucho de los que no han hablado, pero es verdad que todos están esperando a ver qué se dice. Claro. Porque tampoco vas a hablar sin saber qué se va a hacer. porque como cada día hay una... Parece que una versión un poco distinta sobre lo que va a hacerse, es verdad que no te puedes pronunciar. Por ejemplo, Rosa Benito, Gloria Camila, en el momento que se ha emitido este homenaje hace unas semanas, han hablado lo que tenían que hablar. No, han ido todos los días al programa de Son Soles prácticamente. Bueno, pues porque trabajan allí, claro que sí. No, si tienen a toda la familia distribuida por diferentes programas de la cadena, es verdad. Su hija está en el programa de Ana Rosa, luego tenemos ya son las 8 a Rosa Benito, a Gloria Camila, Amador entra y sale de Sálvame cuando quiere. No tienen las puertas cerradas ni muchísimo menos. No están vetados. Antonio David Flores es otra historia. No tiene... Vamos, no tiene que ver, pero tiene mucho que ver. Le echaron... Pero Carlos Sobera, acuérdate que dijo Antonio David tendrá en esta cadena su... Antonio David, ya sabes que a veces ha tenido línea directa con este programa y que siempre que le hemos preguntado ha respondido amabilísimamente. No, perdona. En el único programa donde entra Antonio David Flores en directo ha sido en este. Y yo cada vez que le escribo me contesta y además no es nada... No con mensajes de tipo Bigote Arrocet de Dios Dira. No, no. Él es bastante claro. No voy a... No he pactado con la fábrica de la tele. Esa es otra exclusiva que nos dio aquí. ¿Cuántas exclusivas hemos dado este año aquí, eh? Oye, han entrado los personajes gratis. Acuérdalo, está Mara Falcó también. Aquí han entrado. Aquí los Acampos. María Teresa Campos. Hemos tenido un buen año, eh. La que hicimos con Teresa Campos. Pero vamos, que insisto que con toda claridad él lo ha dicho con la fábrica de la tele. Luego hay muchas productoras, luego hay muchas cadenas y luego hay muchas revistas, por supuesto. Bueno, muchas cadenas no sabría así decirte. Que le quisieran ir. Porque... Que Antena 3 no va... Están en otra, han decidido no jugar en esta liga y no hay competencia. La competencia es una autarquía y muy interesante. Fija, y yo creo que... Ojo con la sexta y el programa de Arus. Sí. Ojo porque hoy es verdad que eran eran cifras que proporcionaba el propio programa. Presumían de haber superado en determinados tramos al programa de Ana Rosa Quintana. Si meten corazón, si lo quieren meter y probablemente no lo hagan nada mal, pues es una posibilidad. Ahí tiene una puerta abierta. Es una posibilidad. Lo digo como sitio en el que le pagarían. Yo creo que Antonio David Flores ahora mismo, aparte de su canal en el que intenta conseguir algún tipo de beneficio, no va a ir a sitios donde no le pagan. Aquí es que ya saben los oyentes que no se pagan. Pero tú y yo lo hemos hablado en privado. Se decía que Antonio David Flores no vendía. Vamos a decirlo así. Yo tengo que decir que es totalmente mentira. Las tres veces que nosotros lo hemos publicado en portada en diez minutos y hemos subido las ventas. Ya. O sea que... A ver, son personajes que clarísimamente no es porque... O sea que no es odiado. A ver, yo... A ver, te da a entender que no es odiado si compras una revista donde sale en portada. Está claro que esa situación está completamente polarizada y yo creo que incluso la minoría es el que está dispuesto a leer todos los testimonios sin necesariamente posicionarse. Entonces, eso es... Estoy buscando la crónica rosa en la que hicimos la entrevista a Antonio David Flores. Es que luego no quiero... Es que luego esa entrevista fue portada de diez minutos que la publicamos íntegra. Antonio David Flores no es la mañana de Federico. No quiero que la gente diga, no, estáis mintiendo y no tenéis razón porque creo recordar que hay... Mira, Antonio David Flores en exclusiva para el radio 513.000 visualizaciones. Es decir, es una persona que vende y mucho. Las crónicas rosas que han tenido que ver con Antonio David Flores alcanzan de verdad el medio millón de visionados de una manera bastante habitual y luego tenemos una media de cuatrocientos y pico comentarios en algunas de ellas. En esta concretamente el día de la entrevista lo estoy abriendo completamente al azar. La cantidad de personas que nos escribieron y que además yo lo digo siempre, nos leímos para ver lo que opinaban del tema. 2.141 comentarios. Hay de todo. Hay personas que critican, hay personas que alaban, hay personas que te hablan de Pablo Casado porque es un cajón desastre. Los comentarios de YouTube, cada uno hace lo que quiere. 2.141 comentarios. Sí que llama la atención este tema. Pero vamos a ver, esto es así. Tenemos determinados personajes y sus adyacentes. Lo que pasa es que en este caso no se sabe ya quiénes son los personajes y quiénes son los adyacentes. Todos son personajes, todos tienen peso por sí mismos. Lo que va a pasar con Julián Muñoz en breve, va a ser interesantísimo. Decíamos que la familia de Rocío Carrasco de alguna forma está más presente en televisión porque tenemos a más. Ahora mismo, Isa Pantoja sí está en televisión, Kiko no está en un lugar fijo, quizás sería el momento de negociar con Telecinco o algo porque van a necesitar tener a Kiko como una persona que opine en el momento a no ser que prefieran derivarlo a un deluxe. ¿De parte de quién se pondrá? Bueno, eso ya es otra historia. Llevar a Kiko implica criticar a su madre porque es lo que sí que quieren que haga Kiko. Sí, pero aquí esto es como una guerra civil. En la guerra civil tú te matas con el vecino pero como vengan los franceses a por los franceses. Entonces, es muy fácil para Kiko, se lo estás poniendo en bandeja, que si en algún momento se ataca a Isabel Pantoja como no eres tú y el ataque es exterior, tú cierras filas con tu familia. ¿Puede ser? Sí, pero también puede decir Julián Muñoz, bueno Kiko, tú también vivías muy bien cuando yo estaba cuando estabas en la pera. Bueno, pero como no, es que esto tendría que ser si fuera todo en directo porque entonces Julián Muñoz tendría réplica. Pero si emitimos un programa que está grabado, salvo que luego lleves a plató al personaje, no puede, no tiene réplica con lo que vayan a decir. Yo creo que tiene que ser en directo y tú y yo vamos de tacañenas estas como las del 1, 2, 3 y damos la campanada cuando... Yo prefiero la calculadora a ver cuántas respuestas acertabas ahí. recordamos la hemeroteca, tú y yo con la hemeroteca. Y mientras la máquina es la verdad, pero la antigua. Ay, qué maravilla. A la que iba Federico y Galeacho. Exactamente. Y Galeacho, claro, si es que... Galeacho tiene que estar fundamentalmente tiene que estar Galeacho. Bueno, pues no sé si lo veremos. Lo que ha contestado... Bueno, voy a hacer una pausa. Voy a hacer una pausa y a la vuelta les digo lo que opina Rocío Carrasco del año que está por llegar y de lo que le ha pedido a este año. Además, descorcharemos la botella de Sidre al Gaitero con la que nos ha deleitado Alaska. Yo me voy a comer un pastel. Yo también, ya, venga. Venga, yo también. Así, una cosita, una fruslería. Y, por supuesto, que les hablaremos de los propósitos para nuevo año y de qué hace Alaska lo de todos los años. Yo sé que esto es un... Yo sí, Esto es un día de la marmota en el que ella nos cuenta lo del cuento y demás. No, pero todo llegará. Antes, no sé si tenéis un poquito de resquemor, cierta preocupación con el precio de la tarifa oficial de la luz, pero os digo que estéis tranquilos porque si queréis podéis empezar a ahorrar desde hoy mismo con el plan estable de Iberdrola Clientes. Vais a tener la tranquilidad de un precio estable durante cinco años y lo he dicho bien, no me he equivocado, cinco años y sin permanencia. Pásate ahora al ahorro Iberdrola informaos en el 924-24-24 924-24-24 en los puntos de atención Iberdrola o en iberdrola.es Iberdrola, además sepan que es empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Dos minutos de pausa, veo a María Vélez comiéndose una manzana, no sé si es el espíritu del ministro Garzón, pero aquí lo que triunfa son los dulces y los pasteles. Pausa. Es la mañana de Federico, es radio. Virgencita, que me quede como estoy, yo sé que probablemente muchos de ustedes tienen ese planteamiento hecho, yo particularmente me sumo la frase de Rocío Carrasco, yo también, Virgencita, que nos quedemos como estamos porque yo creo que... Porque estáis casadas ya y todo. No, pero... Por todo. Sí, efectivamente, porque lo de la felicidad que es un instante, hay muchos instantes y se pueden disfrutar, pero es verdad que en este caso las palabras las ha pronunciado Rocío Carrasco. Le preguntan qué quiere para el año que viene que le pide al 2022 y esa es la respuesta. Ayer estuvo, o ayer, o cuando le hacen estas declaraciones, amabilísima. Yo creo que es consciente de que aunque Forbes diga que es uno de los personajes que más han influido, ha perdido un poquito del favor del público. La gente se ha quemado, la palabra es esa. Nos hemos quemado con todo lo que tiene que ver con el reality de su vida y de sus sesenta y pico horas de grabación y con el traje fucsia y se ha convertido en uno de esos personajes que a veces cargan. Esa es una sensación personal. Obviamente nuestros oyentes son favorables a nuestra opinión, pero ella a lo mejor va a variar un poco esa dinámica de caminar. Y tiene Sisa que la acogieron como defensora de la audiencia y duró un día. Nada, dos días, tres, nada. Porque no... Es que además coincidió con el momento de Supervivientes de Olga donde se veía semana tras semana que resultaba imbatible por la audiencia. Sí. Entonces eso, claro, es complicado. Sí, sí. Lo que pasa es que esa frase, ¿qué implica? Pues mira, yo creo que implica. Después de los años malísimos que he tenido, yo me encuentro mejor. Yo estoy satisfecha con lo que he hecho. Implica todo eso. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Está, quizá quiere decir que ella ha salido de una especie de túnel en el que se siente más segura, más contenta y es su visión y me alegro mucho además que sea así. Claro, pero... Claro, es su verdad como la verdad que va a contar Julia Muñoz. Es su verdad. Cada uno tenemos nuestra verdad. No incluye a sus hijos. Ya. Pero eso es lo que... Pero yo... Pero eso es lo que la gente no entiende, que no estés preparada todavía para ver a tus hijos. Y desde este programa lo hemos dicho, vale lo que hizo tu hija que lo que te pasó con tu hija. Pero el otro pobre tiene la culpa de... Mira, esa frase va a ser analizada con lupa porque que me quede como estoy viene a decir en el caso de Rocío, que es una frase hecha que todos decimos para fin de año, que me quede como estoy. Pero en su caso es el equivalente a quién estuvo en tu boda los que tenían que estar. entonces se analiza y la gente siempre acaba diciendo ah, o sea, que me quede como estoy sin mis hijos. Yo creo que va más por la lucha personal, por su lucha personal consigo misma y con su cabeza y con sus sentimientos. Es verdad que, oye, se podría apostillar y se podría decir que me quede como estoy y si pudiera acabar viendo a mis hijos, pues qué alegría. Ya está. Es lo que mucha gente del público y de los oyentes que nos siguen echan en falta, pero bueno, la mucha hacha dirá lo que quiera. Bueno, se puede analizar desde la perspectiva contraria. El virgencita como estoy es estar hasta aquí como estoy, pero todo lo que sea mejora, bienvenido sea. Se da por hecho. Cuando decimos que me quede como estoy, no estamos cerrando las puertas a las mejoras. A la felicidad absoluta, que no sea solo la de los instantes. Me parece correcto el planteamiento. Bueno, no sé cómo pasará, no lo contestó Rocío Carrasco, cómo pasaría la noche buena a la noche vieja. Es verdad que con la situación... A los campos, por lo visto, ¿no? Bueno, la situación que tenemos ahora mismo, yo creo que dejan en el aire cualquier tipo de celebración. A esta hora, ninguno sabemos exactamente lo que vamos a hacer. Hasta que nos hagamos el antígenos de mañana, todo, etcétera, etcétera, no se sabe nada. No demos síntomas, no nos duela la cabeza, etcétera, etcétera. O no le duela a cualquiera de la gente que nos rodea. Sí que se ha hablado y ha sido el diario La Razón que tiene también bastante línea directa con Antonio David Flores, el que ha desvelado más o menos cómo han pasado la noche buena Antonio David, Olga Moreno y dice textual el diario que Lola, es decir, la hija de Olga y Antonio David, Olga, Rocío Flores, dice, y su pareja Manuel, además de David, el otro hijo de Rocío Carrasco, darán el pistoletazo de salida al 2022 en Málaga, en el domicilio familiar. ¿Y Antonio David Flores? Pues dice el diario de Maruenda que se encuentra en estos momentos en Madrid y que es un misterio lo que va a hacer en la noche de fin de año. Yo supongo que estará en... Él nunca ha abandonado esa casa, él ha seguido viviendo en la casa familiar. Bueno, pero él, yo creo que sí que viene a Madrid a preparar asuntos relacionados con la justicia porque... o a trabajar, a lo mejor tiene aquí algún tipo de colaboración que le va a... De todas maneras, también una cosa que se tenga que venir todas las semanas por asuntos judiciales, a ver, está el teletrabajo y los informes estos que está internet, vamos, pienso yo, pienso yo, vamos, que no tiene que meter las cintas de VHS en el despacho del abogado. Y el remos. Es que yo, vamos, es que, a ver, Antonio, yo es lo que creo. sugieres que habría algo más, ¿no? Algún tipo de... No, no, es lo que yo... A ver, yo no estoy diciendo nada, yo no estoy... Y por cierto, yo paseo mucho por el hotel ese y no le veo, ¿eh? Y nunca te han invitado a entrar, ¿no? Con Alba Carrillo, con Canales Rivera... Con la única que entra a ese hotel fue con la Hormigos. ¿Ah? Con la única que entra a ese hotel. ¿Y? No hacerle una entrevista, ¿qué te crees? Ah, yo qué sé, no, que estabas así contándolo y estás tan guapo vestido de smoking que hoy cualquier cosa que nos pidas, ¿verdad? No, no, la creemos. Se te va a conceder. Es que está la de 10 minutos. A punto de cumplir años mañana, o sea que Dani, hoy estás de medio de celebración. Yo la verdad es que no sé muy bien. Ayer decía Rocío Flores que la noche buena no la ha pasado con ellos, pero por cuestiones pues de pareja, ¿no? Pues yo me he dividido la noche buena con mis padres, la noche, etcétera, y seguimos en las mismas, ¿no? Hay confirmación de que esa relación se ha roto. Y me parece significativo porque si llevamos ya dos meses sin confirmación absoluta... Bueno, está lo de... Las frases han conseguido romper un... Un matrimonio. Un matrimonio, pero no una familia. Sí. Pero vuelvo a lo mismo. Sí ha habido gente que ha dicho que les ha visto cenar juntos a Olga y a Antonio. O sea que... Pero fíjate, yo ahora cogería, no porque sea de Antonio David, me da igual quién pronuncie la frase. Han conseguido... A ver, vamos a dejar todos los que salimos alguna vez o muchas en una revista de echar balones fuera. Quiero decir, la prensa, obviamente, el acoso mediático, las redes sociales, todo tiene un peso en tus relaciones con el mundo, con tu familia, con tu pareja. Pero si no pasa nada, no pasa nada, por mucha prensa que haya y cuando tú has formado parte de este mundo, pues no pasa nada. Es parte de ello. Igual que es bueno cuando todo el mundo habla bien y cuando eres colaborador o colaboradora, pues también es malo cuando te viene encontrado. Y esto es así. Él culpaba directamente a Telecinco, el programa... Él tiene un caballo de batalla y es la fábrica de la tele. A mí es que en esta historia hay cosas que me sorprenden. Por un lado, que Olga no haya sabido o no haya querido aprovechar el tirón de la popularidad. Gana supervivientes, se refugia en su familia y apostábamos todos. Porque cuando empezara la nueva temporada en septiembre iba a ser colaboradora. Entonces, ¿qué pasa por esa cabeza para que decida que lo prioritario es su familia, su intimidad, su tienda, su negocio como autónoma y no el hacer una vida mucho más pública y que le podría aportar importantes beneficios? A lo mejor, yo no sé si ellos nadan en la ambulancia, como diría... Nadie le ha marcado un extra. Clásico, pero efectivamente no son una familia, ellos se han quejado muchas veces de no poder tener a lo mejor más beneficios de los que tienen. No sé sus cuentas corrientes, pero esa parte me llama mucho la atención, esa parte de la historia. Y luego Antonio David, yo no sé si es que realmente está vetado en otros sitios o ha decidido que ser youtuber es lo que va a sacarle del ostracismo y de la pobreza. No voy a decirle la pobreza, sería jugar con las palabras. De una vida un poco más desahogada. Creo que es momento de no moverse. Porque como estábamos, es que estábamos esperando para otoño la segunda parte del documental, entonces yo me imagino ya, pero me imagino que tú o tu abogado o tú mismo dices pues lo que hemos dicho de la familia de Rocio Jurado, oye, vale, no me pidáis que ahora me posicione sobre lo que va a decir la niña porque cuando lo diga la niña ya lo diré. Pero como esto se ha alargado en el tiempo, se ha alargado, entonces claro, de repente es, bueno, pues no sé. Yo es que sigo manteniendo que no va a haber una segunda parte. Yo creo que sí, Dani, ya está anunciada. Pero una segunda parte que no tiene nada que ver. Bueno, también estaba anunciada, pero es que te vuelvo a decir, también estaba anunciado. La teoría de Dani, vamos a decirlo para los oyentes que no estuvieron con nosotros el martes, la teoría de Dani es que el documental nuevo, la segunda parte, esta que se anunciaba que todo se responderá en otoño, Dani ya lo ve como una especie de apartado dentro de Sálvame. Sí, una sección dentro de Sálvame. Yo creo que no también. Mira, estamos a final de año, nuestra primera borra de cara al año que viene. Vamos a ver. Yo creo que el programa de alguna forma, y cuando digo de alguna forma, llámalo X, se hará. Bueno, pero tú no puedes poner en Prant Time los jarrones de Rocío Jurado. Pues no le interesa a nadie. Bueno, en Alaska y es Prant Time. Hicieron ese macroprograma barra para IP con los trailers, camiones, desfilando por la M50 o por la M40 durante 45 minutos. Y tampoco fue un gran éxito de audiencia. No fue un éxito de audiencia, Dani, pero estuvimos todos parados. Yo por lo menos, todos los que pudimos, estábamos... Pero nosotros, Yo iba de un lado para otro en el coche y llevaba la tableta encendida y porque me interesaba mucho saber lo que iban a hacer y porque habían puesto en marcha una maquinaria de hacer cosas que creía que nos iban a sorprender. Luego, cuando a los 10 minutos Libertad Digital publicó estos son los vestidos que se ha puesto cada día. Con las pechas del tinte. Etcétera. Efectivamente. Bueno, no hemos incluido en todo este debate a otro personaje del año, Isabel Pantoja, por culpa... Bueno, del año fue en noviembre cuando empieza Kiko Rivera con su serie La herencia envenenada. Todo el año hemos visto entrevistas magistralmente realizadas, hay que decirlo, por Carmela Izaguirre, la revista Lecturas en la que le saca hasta los higadillos o se deja sacar porque es que este chico tiene una verborrea que no puede parar de hablar. Han sido años de titulares brutales en contra de la cantante. Ahora se está mencionando la posibilidad de que tanto ella como Agustín Pantoja vayan a intentar parar la serie que se va a hacer en Telecinco. A nosotros nos cuentan que no van a dar ningún paso, que van a seguir en su línea de no hacer absolutamente nada. Isabel y Agustín y además ya son directamente una empresa... Acordaros que ella consiguió parar que vamos, ya no se puede volver a emitir aquella serie de su vida. Es cierto. Y ganó la sentencia en la que se decía... Pero no se puede emitir más. De hecho no está en esto de internet de Telecinco, no está directamente. Y acordaros que ganó judicialmente, si no me equivoco, que se volviese a emitir la imagen de Paquirri cuando es corneado en la plaza. Cuando está en la enfermería. Efectivamente. Cuando está en la enfermería hablando. Porque además lo dice y dice, tengo un hijo que cada vez que enciende la televisión tiene que ver cómo muere su padre. Pues yo no sé si sabéis los pasos de Isabel Pantoja. ¿Qué aventuráis que va a ocurrir en la temporada que viene, bueno, el año que viene? Yo creo que seguirán los pasos que le diga Cintia, la abogada. Y aquí vuelvo a decir lo mismo que con la familia jurado. Cuando se emita veremos porque a lo mejor no se dice nada. A lo mejor esto es al final que abren un contenedor y hay cuatro vestidos de rocío que van de gira con Anabel. Entonces una cosa es lo que nos anuncian que puede contar Julián y a lo mejor Julián no cuenta nada que sea motivo. A ver, para mí el ideal es en el capítulo de la realidad, en el capítulo de la ficción para mí lo ideal sería que hiciese una serie tipo contar la verdad para que dejéis de matarme, ¿no? Porque realmente la mujer está sufriendo lo indecible por todo lo que se habla. Para mí sería lo ideal que Isabel Pantoja hiciese una docu-serie, un docu-drama con 60 y pico. Para nosotros estupendo, vamos. Suelta, suelta, suelta y que no sea Julián Muñoz el que cuente sus últimas. La que ha desaparecido de nuestras vidas es Anabel, ¿eh? Bueno, Anabel no ha desaparecido, Anabel está celebrando la Navidad con la familia que uno quiere, esta expresión que utiliza. pero desde que se casó, no, pero me refiero de que desde que se casó de los medios. La familia que uno elige, que es sinónimo de la familia que me tiene hasta las narices y con la que no quiero hacer absolutamente nada. Isabel Pantoja, ese es el futuro que no sé si nos depara. Rocío Carrasco más o menos lo hemos dejado. Es el futuro pasado, que ese es el fantasma de las Navidades pasadas. No avanzamos en cuanto a personajes. Al final, al final es Rocío Jurado, es Isabel Pantoja. En otra medida, lo ha sido hasta Lola Flores con el documental que se ha hecho, Rafael, que se estrena pronto el documental. El día 11. El día 11. Entonces, quiero decir, es genial, oye, porque nosotros somos muy de la vieja escuela y nos encantan los personajes que son personajes, pero tampoco pasaría nada porque empezáramos a renovar el mundo de los personajes que tienen tirón en televisión. No me mires así, no sé quién te diría, ¿vale? No sé quién hay. Stacy. ¿Alguien tiene que ver? No lo sé. Fanny. Hay muchos titulares de Stacy. Sí, sí. No, no, son personajes. Fanny, que la pobreza quiere quedar embarazada No, pero fijaros de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando de cuatro, las campos, de cuatro dinastías que siguen alimentando la televisión, las revistas, y ya está. Las campos hicieron videollamada con Carmen Borrego. Lo ha contado, lo ha escrito Terelu en su columna semanal en la revista Lecturas. Hombre, es que es muy tendencioso empezar un programa o dar un titular diciendo no cenó con su familia. Caramba, si la muchacha había estado en un contacto cercano con una persona con COVID, lo lógico es no cenar con tu familia, pero según lo cuentes, claro. Tú solo te, en ese momento pasas por el salón, escuchas ese titular y yo me quedo con que Borrego no ha cenado con su familia. Pero pasaba con el cebo de lo de Bertín. He pasado la noche buena solo y parecía que las hijas la habían dejado de hablar porque te ponían ante lo de las hijas y era porque estaba confinado el pobre hombre. Otro ejemplo de un programa con un personaje que se abrió, que contó todo, con Toñi, un programa estupendo, pero si luego nos dedicamos a sacar los titulares del programa y alimentarlos, wow, no. Se ha llamado toda la vida a hacer manipular la información. Ya, no. El programa fue lo que fue. Y luego hablar gente que realmente no conoce a la familia. Claro. Oigo algunos comentarios. Ahora los vuestros pronósticos, vuestras peticiones Alaska para el año 2021. Mi petición que de nuevo en algún momento la prensa en papel del corazón que hemos perdido una revista este año que para mí eso es lamentable, perder revistas en papel a mí me duele como si fueran mías. Perdimos love, perdimos que me dices. Exactamente, la última que me dices que ha sido para mí una tristeza muy grande, era una alegría de los lunes. Que volvamos a tener personajes de la prensa del corazón y que no necesariamente estén alimentados por la televisión. Ya sé que lo... Oye, me habéis dicho que pida, ¿no? Sí, pero... Pero está bien que pidas así pero también los artistas que no nos vean como enemigos a la prensa del papel que estas nuevas generaciones los actores no quieren... Y los actores ni las cantantes. Que es lo que dice Mario que hubiesen sido cajeras del día. Esa es tu petición. Bueno, está. Tienes que contarlo del cuenco de agua. Venga. El único año que yo lo hice vino una pandemia mundial. Bueno, pues yo llevo años hace. Perdí una alianza. O sea, todo se fue con el cubo de agua. Bueno, pero lo de la alianza no vamos a contarlo. Bueno, pero... Que fue por otra cosa. Bueno, por favor. Parece que me hubiera dejado yo la alianza en alguna mesilla de noche o metida en algún bolso. Alaska. O limpiando, sepia. ¿Qué hace todos los fines de año Alaska y América Joga? Su madre. Lo que hace mi madre y que yo continúo durante el día poner en un cazo o en lo que quieras un poco agua, un cacito de agua, una ollita con agua, dejarla en la casa, que se impregne de las energías negativas que puedan quedar de este año que se va. Hay que echar nada al agua. Nada. El agua se supone que se impregna de todo lo malo, lo pensamos así y cuando dan las doce campanadas pues te tomas las uvas, brindas con tus amigos y te vas corriendo por tu olla y la tiras por la ventana o por la puerta si vives en una casa. Mirar primero abajo, anda, que no haya nadie. Para que todo lo malo del 2021 se vaya por la ventana y solo se quede lo bueno. Perfecto. Oye, con la intención también a veces se consiguen cosas. Perfecto, me parece perfecto. ¿Tú haces algún tipo, Dani, de...? Uy, yo hago de todo. A ver si podemos grabar el momento de apertura, porfa, porfa María. Estoy quitando el este, estoy quitando el este. El momento de la apertura de la botella de sidra del gaitero, el momento de abrir... A ver si puede hablar y abrir a la vez, a ver si... Y que ellos hacer dos cosas a la vez. ¿Tú sigues, Daniel Carán, de algún tipo de tradición en la noche del día 31? Yo, fíjate, me pongo el... El pijama rojo. No, los calzoncillos rojos y todo eso. Y me... No, no, y me meto en la copa de champán. Oro. Pero el anillo, primer anillo que le he regalado mi padre a mi madre. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Yo meto mi alianza en esa copa y luego, pues, se me olvida. Se me olvida y van las hojillas y ese tipo de cosas que pueden pasar. Pero, insisto, lo importante es... Descorchó. 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 Y puede hacer dos cosas a la vez. El nombre del equipo para todos los oyentes de este programa. Brindar por el jefe. Qital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, Cine, ocio, no lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.